¡Hey! 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 ¡Ale, pastor! ¡Ale, pastor! ¡Ale! Señoras y señores, bienvenidos a Crayon Carlin' West. Este espectáculo incluye mucha acción, tiroteos y efectos pirotécnicos. Por su propia seguridad, permiten que han sentado y no intenten hacer esto en casa. Nuestro espectáculo está a punto de empezar. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a Crayon Carlin' West. Este espectáculo incluye mucha acción, tirotejos y efectos pirotécnicos. Por la suya seguridad, evitemos a seguirlos y no proben de verlo a casa. L'espectáculo es a punto de comenzar. Gracias. Señoras y señores, bienvenidos a BANG! BANG! ¿Cómo se acueronte? Este espectáculo incluye激itudes, est Specializado y efectos pirotéc mandatory. Por su propia atención, por lo que usted pudiese, recordar ciertos Tres a todos los años. Y no intentar tantolassen con este est Elliot de casa. Nuestنا espectáculo está conf seguridad. Gracias. ¡He vegano, ¡estos míos! ¡Hermanos! ¡La cuarta! ¡Serán idiotas! ¡Venga! ¡Esa! ¡Eh tú! ¡Que vengo! ¡Abajo! ¡Los manos lejos! ¡Abajo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rata! ¡Búlbara! ¡Búfalo! ¡Y yo! ¡Bella Collins! ¡We're going to steal the money! ¡Biláquidos! ¡Megas con present! ¡Qué brifo a ti! ¡Vamos! Un nuevo día comienza el Banco de Penitentes. Como cada día, el sergent William Caraghan Smith y sus hombres se entrenan duramente para hacer frente a la perillosa banda de los hermanos Collins. Pero hoy es un día muy especial. La milionaria senyoreta Dolly Dólar está apuntada a la caixa de la perilla de los senyores. ¿Serán los hermanos Collins capaces de hacer sembrales diners? Un nuevo día comienza el Banco de Penitentes. Como cada mañana, el sergent William Caraghan Smith y sus hombres entrenan duramente para hacer frente a la peligrosa banda de los hermanos Collins. Pero hoy es un día muy especial. La multimillonaria senyoreta Dolly Dólar está a punto de llegar para poner a salvo su dinero en la caja fuerte. ¿Serán los hermanos Collins capaces de hacerse con el dinero? Un día comienza en el Banco de Penitentes. ¡Hola! ¡Uy, soy yo! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¿Qué te ha ido? No estoy niñando. No me llame. ¡No! ¡No! ¡No puedo! 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 ¡Ay! ¡Aww! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Uh! ¡El cargento! ¡Por nada! Este campeón siempre le pone sensible. ¡Ay, sargento! ¡Dale! ¿Dónde está buen chica, vale? ¿Eh? ¿Qué haces? Esto es para que te mortifiquen. Te lo traguen y te lo mastiquen. Y ya que esto... Ya no estás para ti, porque somos tú. ¡Ah! 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 Yo creo que tengo... ¡Ah! Si por ustedes... ...ki y tú puedes taking over. ¡Alvaro! ¡Álvaro! 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 ¡PAM! ¡PAM! ¡Flexiones! Unul... ¡Tres! ¿Qué? Y ahora la cárcel otra vez. Muy bien. ¡Guau! ¡Muy bien! ¡Una dos! Hoy es un día muy especial. Va a venir la señorita. ¿Cómo tengo la barba? ¿Esta barriga me hace morro? ¿O no pasa? ¡Que pasa con el dedo! ¡Que no te quiero tanto ver! ¡Que pasa un paro! ¡Una vaca! ¡Anda ya! ¡A los peritos ya! ¡A la señorita todo y toda! El sargento William. ¡Cuánto tiempo, querida! Parece que fue ayer. ¡Es que fue ayer! ¡Por acá no estáis! ¡Oh! ¡Esta gente! ¿Podría guardar mi dinero? ¿Valdría más, soldados? ¿Guardar el dinero en la caja fuerte? ¡Sí, cajeto! ¡Aquí tenéis! ¡Sí, coquete! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡No, mi Dios puto! ¡Allorita! Tranquila. No tiene de tiempo preocuparse, pero... ¿Dónde está la señorita Donny? ¡Sacálele a la señorita Donny de la caja inmediatamente! ¡Denuncios, meludos! ¡Verdad! ¡Verdad, papá! ¡Verdad, chico! ¡Aquí tienes el dinero! ¡Dito de sobre! ¡Ahhh! 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 Señorita, por favor, permítame que le acompañe dentro de la casa! ¡Por supuesto! ¡Ahhh! ¡Le he dejado encima de la mesa un dedo! ¡Y si quiere se puede acomodar en la habitación de Ruster! ¡El que adormirá en la letrina! ¡Es fantástico! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acá está ahí! ¡Saldados! ¡Vamos a dar una vuelta de rey con los miedos! ¡Ahhh! ¡Daya vuelta! ¡Y! ¡Ande tras! ¡Para mi contito está! ¡Ande tras! ¡Para mi contito! ¡Ahhh! ¡Ande tras! ¡Ay, sargento! ¡No había avisado que podíamos tirar a los paseos! ¿Eh? ¡Pero sargento! ¡Eso! ¡No lo recuerdo aquí! ¡Eh! 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 ¡Ahhh! ¡No los hermanos, Poli! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Hello, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡La maldita, no! ¡No! 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 ¡Mu again! ¡Sí! ¡No! ¡Neentially, inutiles que van de adentro! ¡Y tú, un balón, saca Álvaro de la cárcel! Sé que estás mal, ¿eh? Perfecto, así me gusta, obediente y valiente. ¡Andetrá! ¡Para viento, sin contactar! ¡Andetrá! ¡Para viento, sin contactar! ¡Andetrá! ¡Para viento, sin contactar! ¡Ahhh! ¡Madre mía, madre mía! ¡A tirar al valle! ¡Hombre ya! ¡Que me vais a hacer quedar mal delante de la señorita Dolly! ¡Ahh! ¡Para un señorita Dolly! ¿Podría decirme la combinación de la caja fuerte? ¡Andrágen! ¡Hombre ya en Oh! ¡Entre! ¡Oh! ¡No señorita Dolly! ¡Ah! ¡Soy los hermanos Canaccord! ¡Ahh! ¡A con ellos! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡Para viento, sin contactar! ¡Ahh! ¡Suscríbete al canal! 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 Baila aooooooooo ack Choc ah Ha ha! ¡No! ¡Hanjen! No! Sus días de Dios me han terminado ¡Estoy terminero! ¡Vado a la señorita! ¡Ambos a a carmarlos todos un poco! ¡Ya! ¡Venquite ese! ¡Dos chivad va ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos por el nuestro yaquitador! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cazar rápido de que ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos todo el mundo dentro! ¡Vamos todo el mundo! ¡No menos tú! ¡Tú no! ¡Tú fuera! ¿Qué pasa, Soltantito? ¿Te has dejado solito? ¡Ay, pobrecito! ¡Sue! ¡Tro! ¡Tro! ¡Opa! ¡Ahora que se ponen la mano de su vida! ¡Ahora no! ¡Sigue ahí! ¡Un paro! ¡Vale! ¡Abra! ¡Vero! ¡Raja! ¡Somento el culio! ¡Esas, esas! ¡Es time for you! ¡Esas, esas! ¡Ahora, esas, esas, esas! ¡Ahora no! ¡Bien! ¡Vale, aas,as,as! ¡No, aas,as,as! ¡No, aas,as,as,as! ¡Sas,as,as,as,as! ¡Suscríbete al canal! 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 Con todos ustedes, el show de la acción, Iván Rubey, María Mábrez y Amanda Gerardet. Y como nuestro talento, Juan Manuel Crubel. Y un fuerte abrazo para nuestros especialistas, Alexis Campillo. ¡Marí Campillo! ¡Jolín Miró! ¡En un marido sin que vi batalla! ¡Muchas gracias a todos los hermanos y a todos los hermanos de Patronía! ¡Espoja la victoria!